Silencio de la noche Doloroso silencio nocturno ¿Por qué el alma tiembla de tal manera? Oigo el zumbido de mi sangre Dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta Insomnio No poder dormir y sin embargo soñar Ser la autopieza de disección espiritual El auto Hamlet Diluir mi tristeza en un vino de noche En el maravilloso cristal De las tinieblas Y me digo ¿A qué hora vendrá el alba? Se ha cerrado una puerta Ha pasado un transeúnte Ha dado el reloj tres horas Si será ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!